¿Qué es lo que está pasando en Ciudad de México? Vamos a suponer que ustedes ya están en la entrada y yo llego y les digo Vale. Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a este restaurante que está muy bonito y lujoso para ustedes. Gracias, buenas tardes. No les vamos a cobrar muy caro, solamente lo que podamos cobrarles. Entonces, por una buena propina. Ok, entonces, pasen por favor, pásenle. Tenemos ya aquí su mesa reservada. A ver, un momento, has dicho pásenle. Pásenle. ¿Qué es eso? ¿Qué trabajo hace el le a ti? No, pero es que el le para la acción de pasar. Entonces, por eso decimos pásenle. Porque estamos haciendo referencia a la acción. Por eso decimos le. Pásenle, pásenle al salón, por ejemplo, o a la sala, ¿no? Pásenle a algo. Exacto. Es como cuando dices, échale sal al... Ah, vale, entonces. Échale sal al caldo. Bueno, tú no le echas sal, pero échale pimienta a la sopa. Y le es el... Échale... La sartén y le es el restaurante. Ellos lo dirán, pásenle a la sala, será, ¿no? Supongo que será la continuación de la... A la mesa. Pásenle a la mesa. O a la mesa. Vale, vale, vale. Eso es. Sí, no sé. Yo me he dado cuenta que en México ocupamos mucho estos artículos de le, la, lo... Más que en otros países, ¿eh? Claro, sí. Sí. Claro, nosotros diríamos, pasen. Directamente, pasen. Tenemos como entrada, no sé, guacamole. ¿Gustan ustedes un plato de guacamole? ¿Un platillo de guacamole? Sí, pero mi marido es intolerante a la sal. ¿Lleva sal el guacamole? Ah, no, el guacamole no lleva sal. Bueno, puede llevar sal, este, si ustedes quieren, pero si en este caso no le ponemos nada. Muy bien. Pues sin sal, por favor. ¿Pero es picante? No le preguntes a un mexicano si es picante. Va a decir que no. Pero tú sí que vamos a morir. No, pero es que es diferente. Si tú me preguntas, ¿pica? Yo te digo, no. Claro. Pero si tú me dices, ¿lleva picante? Ah, pues entonces, lleva picante, pero no pica. Vale. Vale. No está muy picoso. Eso iba a preguntar. O no está muy picoso. Eso iba a preguntar. Decís picoso en vez de picante, ¿no? Sí. Sí, es picoso. Picoso. Lo más picoso. Sí, sí. No está tan picoso. No está tan picoso. Está, pero bueno, pica tantito. Leve. Pica leve. 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 Ah, ok. No, aquí es entrada. Aquí como entrada tenemos. Sí. Otra cosa, aquí, aquí al sentarte directamente te preguntan por una bebida. Bueno, es que nunca he sido mesero. Claro. Quiero un menú en español o en inglés. Claro. Y todo esto. Claro. En la zona turística, sí es una pregunta. Claro. Nosotros, por ejemplo, menú sería para la comida del mediodía. Para la tarde no tendríamos menú. Serían ya o raciones o ya lo que haya de carta o... La carta, ¿no? La carta. Claro. Pero menú, por ejemplo, nosotros por la noche no tenemos. Ok. La carta. Pero bueno. Bueno, aquí, aquí en México hay lugares donde se come muy barato y se come muy rico, que son las fonditas o fondas pequeñas, ¿no? Como cocinas económicas. Entonces, puedes tú ir a comer ahí y te sirven una comida que nosotros le llamamos comida corrida. ¿Y qué incluye una comida corrida? Es una comida de tres tiempos. En el primero, te sirven sopa. Bueno, aquí caldo no lleva nada. O sea, es lo que es el líquido. El puro de líquido. Y luego sopa, claro. Y luego sopa para nosotros llevaría videos o algo así que lo acompaña. Exacto. Entonces, ahí sí somos iguales. Entonces, ¿estás diciendo tiempo? Sí, aquí decimos por tiempos. El primer tiempo es tu sopa. Vale. El segundo tiempo puede ser, ahora sí, una sopa seca, que puede ser una pasta. Arroz. Arroz. Y en el tercer tiempo ya te dan tu guisado. Es igual que aquí con el cocido. Aquí tenemos, por ejemplo, en Madrid tenemos cocido madrileño. Que son garbanzos. Es un guisado de garbanzos y carne, ¿no? Carne de cerdo y carne de pollo. Entonces, igual, ¿no? Como dice Saúl. Aquí te dan primero la sopa con el caldo del cocido. Te dan la sopa. Luego te comes el cocido, que son los garbanzos. Y después te comes la carne. Entonces, eh... Ah, pero es un solo guisado, ¿no? Como separado en tres. Es uno, pero te lo dan en tres. En tres te dan la sopa. Después, eso por ejemplo con el cocido. No con todo, pero no con el cocido se come así. Y luego lo último la carne. Y luego ya sería por el postres y tomar postres, claro. Ah, sí, claro, el postre. Ahora, qué interesante. ¿Qué le sorpresco para empezar? Bueno, para beber a mí me va a poner, por favor, una tónica. ¿Tienen tónica? Ok, no sé qué es una tónica. Vale, pues... Más o menos tengo idea. ¿Agua mineral? Eh, pues un agua mineral, por favor. Un agua mineral. Ok. Si quieres agua sin gas, ¿qué? ¿Qué pides? Agua simple. Agua simple. Agua simple. Ah. Vale. O puedes decirme, ¿me puede dar, por favor, un agua al tiempo? Agua al tiempo. Agua al tiempo, vale. Sí, ¿por qué? Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿quieren su agua con hielos o...? O sea, ¿quieren agua fría o quieren al tiempo? Ah, bueno, claro. Es decir, igual que aquí, ¿no? Sí, del tiempo. Pero... Aquí decimos del tiempo. Del tiempo, aquí. Del tiempo. ¿Cómo? Aquí decimos del tiempo. Agua del tiempo. Agua del tiempo. Agua del tiempo. Ah, ok. Me suena más lógico. Me suena más lógico que al tiempo. Sí, agua del tiempo. Agua del tiempo. Pero, por ejemplo, en Colombia se dice, agua al clima. Al clima. Al clima. Es decir, la fruta que está ahora es la estación de esta fruta. De la temporada. De la temporada. De la temporada. Pero también se dice a veces fruta del tiempo. ¿También se dice allí fruta del tiempo o de la temporada? De temporada. Yo les iba a preguntar, ¿cómo se dice entonces agua simple para ustedes en España? Agua mineral. Un agua mineral o una botella de agua. Agua normal. Es que puedes pedir agua del grifo. Ajá. Que es el agua del grifo normal. O sea, el agua que tienen ellos. Que no pagas. Que no pagas. Que es gratis. Puedes decir, agua del grifo. Y te dan una jarra de agua que tienen ellos. O una botella de agua. Y ya te preguntan. Pero aquí no podemos decir agua del grifo porque nos morimos todos. Aquí, para que sepan todos, cuando vengan a México, en ningún lugar se les ocurra tomar agua de la llave. Bueno, para nosotros sí. De la llave es agua del grifo. De la llave del grifo. Sí, sí, sí. Una pregunta sobre tres cosas, ¿vale? Aquí, en un bar, en un restaurante, es muy común usar esas preguntas. Me pones una cerveza, me traes la cuenta, me cobras, ¿vale? ¿Cómo se hace allí? ¿Es demasiado brutal decir eso? No. Algo que me llama mucho la atención para que la gente lo sepa porque aquí se dicen las dos cosas. Aquí se dice, en total son, no sé, mil pesos. O también se dice, le cobro mil pesos. Entonces, luego cuando usan la palabra le cobro, me he dado cuenta que no están muy acostumbrados las personas a escuchar eso y no entienden. Te digo, usted me trae otra cerveza. ¿Suena bien o suena un poco...? Sí, suena bien, pero la cerveza aquí, si quieren escucharse muy chilangos o muy mexicanos, chela. Sí, una chela, por favor. Una chela bien fría, ¿no? Una chela bien fría, por favor. Y eso les va a ayudar a conectar con los meseros o con las personas que los están atendiendo. Una chela, ¿cómo sería? ¿En un vaso, en una botella? O sea, la cerveza tú puedes pedir de qué tamaño, ¿no? Un tarro, un litro, no sé, una jarra, algo grande o algo personal. Y aquí en México, las cervezas se preparan de diferentes maneras. Entonces, existe esta palabra que va a aparecer ahí, se llama chelada. Ah, una chelada. Chelada significa... Es un perro. Chelada es agua, digo, es limón con sal. Sí. Y también existe otro que es con clamato. No sé si tú llegaste a conocer el clamato cuando estabas aquí en México, gordón. No me suena, pero una cerveza con sal y limón, sí, sí. Que no me gustaba mucho. ¿No? Ok. Con la sal, ¿qué? Con la sal ya te... Sí, es cierto. Entonces, también hay otra que es el clamato. Aquí les ponemos una imagen para que vean cómo es el clamato. El clamato es una... Es un jugo de tomate, de jitomate, porque es rojo. Y tiene mucho sodio. Entonces, sí, no es para ti, pero ese clamato con cerveza ayuda mucho. Por ejemplo, si está haciendo mucho calor, que es lo que pasa, el clamato te ayuda a mineralizarte porque tiene mucho sodio. Se llama clamato u ojo rojo. Otra cosa que les quería comentar también, por ejemplo, preguntar dónde está el baño. Aquí se usa más, por ejemplo, dónde quedan los baños, ¿no? Dónde quedan los baños, sí. O el servicio, ¿usáis el servicio o no? No. Otra forma de decirlo para las mujeres, ¿dónde queda el tocador? O el tocador. El tocador. Si no, por ejemplo, una mujer que no quiere decir que va al baño, porque pues es un poquito explícito, puede preguntar. Disculpe, ¿dónde queda el tocador? El tocador. La propina aquí en España es muy mala. No es muy común dejar una propina grande. ¿Qué porcentaje? No es obligatorio dejar propina. No. Solo dejar propina si te gusta el servicio. Muy poco. ¿Y ahí? Bueno, aquí el, 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 o sea, tampoco es obligatorio, pero como que culturalmente, si estamos todos acostumbrados a dejar propina, yo dejo propina únicamente cuando el servicio lo vale. Claro, igual. Entonces, digamos que la propina empieza de un 10, 15, 20 por ciento, dependiendo obviamente pues del servicio que, que te dieron, ¿no? Sí, normalmente 15 por ciento es lo que se deja. 10, 15. Bueno, yo porque tiene mucho dinero, yo, yo, yo dejo 10. Y nosotros les llamamos a los lugares para ir a bailar, para ir a divertirnos, les llamamos antros. Antro, sí, esa es la palabra que a nosotros nos choca, porque antro, como te estaba diciendo antes, antro, un antro para nosotros, no sé si esto es en toda España, pero al menos en esta zona de España, un antro es un bar de mala muerte, o un bar donde va la gente rara o donde va la gente chunga que no quiere. Inglaterra tenemos la palabra, it's a dive, a dive, a dive, sería un antro, es como, uh, de estos oscuros que dan mal rollo, mala vibra, pues eso es un antro. Bueno, chicos, pues eso son todas nuestras recomendaciones de cómo ir a un bar, cómo ir a un antro o cómo ir a un restaurante y las cocinas económicas, acuérdense, porque son muy baratas y se comen muy rico. Sí, bueno, nosotros igual, también tenemos restaurantes, claro, tenemos los puestos de comida ambulantes o puestos callejeros, también, que sería la comida que decías tú, ¿no?, de cocina económica, ¿no?, me has dicho. Los bares también, y luego los clubes o un pub, que decimos pub, es un pub, pero lo pronunciamos pub, no sé por qué. Bueno, chicos, podríamos hablar horas, sin duda, me encanta, me encanta, pero bueno, vamos a terminar y luego vamos a hablar de nuevo, ¿no?, en los siguientes vídeos. Bueno, hasta la próxima, chicos. Chicos, feliz día, feliz semana, un besito. Cuidado.